No somos criminales, somos migrantes. Aglomeradas frente a la pantalla, solicitantes de asilo exigen desesperada su libertad en este video compartido por sus familiares. Y con carteles, reclaman que aquí no hay fianzas ni respeto a sus derechos humanos. En el sur profundo del país, el South Louisiana Correctional Center es una de múltiples prisiones del Estado convertida en centro de detención, con la particularidad de que la abrumadora mayoría de los casos son rechazados y se les niega la libertad condicional. Escucho, aquí estoy con todas las muchachas. Por lo que mujeres como María, que lleva aquí más de seis meses, aunque entró legalmente pidiendo asilo en un puerto de entrada, deben de pelear sus casos desde el encierro y en muchas ocasiones sin acceso a un abogado. Muchas tienen miedo de las reacciones que hay y ellos puedan tomar, o sea, como medidas represivas contra ellas, hay mucho temor. Su familia en el exterior sufre cada día por su encierro. Y no es fácil para nosotros ver también que ella esté encerrada y que ni siquiera pueda tener acceso a lo que es un sistema justo para salir de ahí. Noticias Telemundo conversó con ellas y a pesar de la mala conexión, sus denuncias por malos tratos y revisiones excesivamente invasivas se escuchan fuerte y claro. Al revisar están tocando las partes íntimas y es algo que nos preocupa porque eso antes no pasaba. Pero además reclaman que las evidencias que lograron conseguir para presentar en corte les son confiscadas. Una de tantas irregularidades que ha encontrado el Southern Poverty Law Center. Quitan esa pieza de evidencia, ¿cómo vas a presentar un caso efectivo en la corte si no tienes esa evidencia? Entonces ese es el mayor problema. ICE nos dijo que no pueden responder a la denuncia sin tener todos los detalles de la persona que la presenta, pero que toman en serio cualquier acusación de irregularidad e investigan en consecuencia. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Con una firma prometieron ser imparciales como jurados en el juicio político contra el presidente Trump. Está previsto que las audiencias inician el próximo...